Muy buenas a todos, buenas noches, aquí Lluis Miralpace en Ruby Omega para servirles un nacimiento de un huevo de uno de los iniciales básicos de alguna de las regiones, no me preguntéis cual porque no lo sé me lo han pasado un colega mío por internet, desde su edición X e Y de la región de Kalos ese es un Belgian, pero obviamente no lo pienso capturar espero que este huevo no nos dé problemas para nacer por lo que estoy viendo, habrá que combatir o algo, no vamos a seguir, aquí está señores y señores, el huevo que os prometí va a nacer ahora mismo cuál será un... es un Chimchar señoras y señores, ha nacido Chimchar y es de tipo fuego lucha queremos ponerle un mote, pues creo que no, ningún mote y muy bien, ahora vamos a ver este Chimchar tan bonito que nos ha aparecido aquí ¿Veis? Chimchar, está aquí guanazo, malicioso, bueno, de momento es tipo fuego cuando evoluciona a Monferno es lucha fuego veo que las estadísticas están igualadas, todos a 6, bien, más de llamas mire, bueno y os presento a mi equipo que estoy entrenando me Craiketong Blastoise con la Mega Piedra que aún no la tengo en el baúl Audino con su Mega Piedra Pidgeot, que aquí no tengo Mega Piedra, está en Zafiro y a Gislash, un Pokémon de acero y bueno, aquí se acabó el vídeo señores espero que os haya gustado dadle a me gusta, comentar y compartir muchas gracias por vuestra visita en este canal hasta otra